Siento como un balcán en mi cabeza Insacrioso es un grito puberario Es lo que voy a llevar de mis pies Como pesada yo Mañana partiré de aquí muy lejos En busca de la paz ambicionada Y al cerrarse en mis claros oídos No escuchen llanto, ni oración, ni nada Voy a curar el líquido mi sida Para dormir en sueños solitarios Me llamarán cobarde por suicida Pero que nunca me llame, pero es un día de hoy Me llamarán cobarde por suicida Pero que nunca me llame, pero es un día de hoy Escuché por piedad gratos amigos Los ojos de esta presencia, esa es mi agonía Cuento decir que mora mi perdido Y aquí termina la existencia mía Quiero morir en puntos solitarios Y aquí termina la existencia, esa es mi agonía Y aquí termina la existencia, esa es mi agonía Para dormir en sueños solitarios Me llamarán cobarde por suicida Me llamarán cobarde por suicida Pero que nunca me llame el presidio ¡Ay ay ay!